Música Cabe recalcar que nos dirigimos hacia la presa del Cerro Ingrande. El Cantón de Alpindo, Piedras, Potnico, 11 Km, izquierda. Esta calle era tierra y era balastro, entonces tiene un montón de curvas, cuando veníamos en la moto casi siempre nos caíamos. Recordarles que el objetivo del canal es mostrarles estos caminos de Chaltenango, que conectan los municipios de tal departamento, por lo cual les presentamos las calles que están en buen estado como las que están en mal estado. Son como 6 Km así, todo lo descubro. Y una vez, cuando veníamos de allá de Potnico, nos metimos aquí adentro. Y esa calle va a dar a un cantón que se llama El Salitre. Y la bajadita ahí es horrible, horrible. El Salitre no solamente tiene calles de tierra, aunque también tiene calles como esta. Es bastante agradable andar en moto. Estamos en monoturismo y siempre la felicidad llega a su fin. Así que hasta aquí han, digamos así, concretado o asfaltado. Allá va la calle que va para Los Ranchos y aquí comienza la calle que va para Potomí. ¿Dónde? Nos esperan como 6 Km de tierra. Y creo que mucho, mucho polvo también nos espera. Y esta armilla, o gravilla, o pedrero como dicen otros, no permite mucho avanzar rápido. Pero bueno, parte de lo que es Chalate, parte de los municipios que son poco, poco conocidos. Pero que también vale la pena visitar. Y dentro de ello, desde pequeño, siempre una de las vistas que más he admirado es la siguiente. Esto puede observar lo que es parte de la presa, el solo Chalate. El lago Xochitlán. Es esta vista. El lago Xochitlán. Esto se puede ver hasta allá, al final, el botón de San Vicente. Nos vamos cerca del río Lempa. Bueno, el lago Xochitlán, prácticamente es uno de los, de las reservas de agua dulce. Más grande, o el más grande, mejor sitio que tiene El Salvador. Y hay bastantes comunidades ahí, ahí. Bueno, incluso la capital. Los municipios de Popa, Algar, eso es. El agua de Andas se abastece de río Lempa. Así que, bueno, hay un personaje mítico. Está Goberto Gutiérrez, que tiene una campaña de rescatar el río Lempa. De forestarlo. O sea, comenzar a sembrar más árboles alrededor. Y sobre todo, limpiarlo también. Porque a pesar de que es el río más grande, más largo de todo el Salvador. De mayor extensión. También es uno de los más contaminados. Y la mayoría de las aguas negras, a veces, van a valorar ese río. Señor, hay un camión que anda echando polvo. Me voy todo repellado. Mira cuánto camión. Y a uno como le gusta el negro, va a llegar de blanco. Y a ese cerrito, siempre me ha gustado la forma que tiene. Y cuando es invierno, se ve bastante bonito. Porque fue todo verdecito, como si fuera el helado. Hacen las batitas. Está bien bonito la forma que tiene. Pero bueno, todo por disipar este polvo que nos ha llegado. Ya estamos cerca de llegar a lo que es Potónico. ¿Qué significará Potónico, por cierto? Bueno, ahí lo dejo en la descripción, lo voy a googlear después. Potónico proviene del potón y significa la piedra del idioma. En esta zona, si se puede ver la diferencia de Chalate Norte y Chalate Sur. Aquí, en el lado de Chalate Sur, es súper caliente. O sea, no ha pasado ni un mes de que ha dejado de llover y ya todo se ve bien seco. Polvoso. Nada de charquitos. Incluso las quebradas que hemos pasado, los ríos ya secos. Y aquí el único río que sí mantiene aguas altas, es el río Lempa. Por el embalse. También otro dato, algo incómodo. Que Potónico tiene una población bastante grande de personas debajo del puro. Por qué te los municipios tienen bien olvidado, la verdad. Pero bueno. Bienvenidos a Potónico. Empezando a lo que es Potónico. Hubo un tiempo que hubo un huracán, hace como dos, tres años, creo. Aquí se inundó. O sea, subió el agua del río Lempa hasta aquí cerca. Ya está el gas culpado. Ya está el gas culpado. Ahora sí. Este es el centro Potónico. Hay perritos, no sé cruz. Quítese, quítese, quítese. Oye. Vamos a entrar al centro Potónico. Como todo municipio de Chalate, la manera en cómo se distribuye. Aquí está la glorieta. Aquí está la iglesia de Potónico. Y por allá queda la alcaldía. Ah, ya. Aquí está el carro blanco. La alcaldía de Potónico. Así que bueno. Aquí tiene Potónico, vamos a dar una pequeña vuelta. Esta calle que va aquí para abajo. Es para buscar el río Lempa. Este va a dar el embalse. En cambio nosotros vamos a agarrar para el lado del Cerrón Grande. Muy bien. Ok. Adiós Potónico. Bueno, aquí. Para arriba. Se va para... Para Cancasque. Que es el municipio más pequeño de Chalate. De tierra derecha. Como lo dice el bus. Se puede llegar hasta Ilobazco. Pero nosotros vamos a llegar hasta el Cerrón Grande. Que es como el límite... Bueno, donde está la presa o la represa. De Cerrón Grande. Y es el límite entre Chalate. Y lo que es Chabañas. Eso es. Y entre municipios sería entre... Cotonico y Mutiapa. Que es donde se va a tener. Vamos a avanzar y... Que es donde se va a tener. Que es donde se va. Y esa la... La Cerrón Grande. Son como... 6 kilómetros creo que hay aquí. Esta Cerrón Grande. La Cerrón Grande. La Cerrón Grande. No se puede ver la vista. Pero tiene una gran vista. En esta curva. Que envidia. Bueno, tal vez regresa. Bueno, tal vez se puede ver aquí. Pues no esa casa. Bueno, no se puede ver. Se miraba. Tiene una gran vista. Aquí para el lago. Y se ve aquí para el Cerro de Guazapa. Pero bueno. Vamos. Toda la calle está bonita. Aquí hay un pequeño pedacito feo. La calle que está aquí a la izquierda. Va para un lugar que se llama... Cantón Montarredondo. Se llama. El tiempo de guerra. Esta trama fue un poco constructiva. Porque... Era un objetivo de interés de la guerrilla. Entonces... Los militares le cuidaban bastante la presa. Dado que en ese entonces, pues... Esta... Yo creo que sigue siendo la presa más importante en el país. Incluso le vende energía eléctrica hasta... Nicaragua. Guatemala y Honduras. Estamos ingresando a lo que es la presa. El Cerrón Grande. Y se llama presa el Cerrón Grande. Porque ese cerro... Grande. Y todo ese relleno que se ve allá en el fondo. Es relleno como tal. O sea, fue el lodo creto. El concreto inyectado, etc. Y así como hicieron... Y así como hicieron... Vieron esta montaña. Con la que estaba ahí. Y rellenaron todo el río. Para poder llegar a la presa. No se regañen. No se regañen porque... Creo que he perdido la baraca. Se puede observar lo que es el lago... Xochitlán. O el río Lempa. También conocido como el embalse... El Cerrón Grande. Este es el lago artificial... Más... Grande de... De todo El Salvador. Caseta. Y por ejemplo. Hay una caseta... Antes en estas aguas... Dejaban venir a pescar... . Era común ver barquitos... No barquitos, sino como canoas Pero desde hace unos años 10, 15 años Haga de cocodrilo Lagarto creo Es una chanate y empieza los 20 años Pero nos vamos a regresar Esta callecita va para un cantón Que no recuerdo como se llama Un tino enorme Es la mas grande de todo el país Recuerden que estoy compartiendo videos cada semana Por lo cual les presentare Esos lugares de El Salvador que vamos a recorrer en moto Espero los disfruten Y nos acompañen en cada uno de ellos Creo que si le hace falta un drone al canal Para tener estas tomas Aunque, vuelvo y repito Creo que es prohibido grabar Así que si me bajan este video Pues Comprendan las razones del porqué Toda esa es basura Creo que el gobierno No se si el gobierno O agente externo Tiene una campaña de limpieza Ahí hay una pequeña turbina Osea son de las que están en la presa Para poder sacar energía eléctrica Lo que pasa es que con la turbina Lo que se hace Es que el agua cae Por unos Bueno por los tubos que se vieron allá Entonces cae La presión del agua Cae en la turbina Y comienza a rotar A rotar Va generando lo que es Por medio de un alternador Lo que es corriente Y eso se va almacenando Así que bueno Aquí terminamos saliendo del terreno privado De De la represa De Celi Que era nacional Y después la privatizamos Y llegamos al cerro un gran viento La presa es una construcción impresionante Y no quería quedarme con las dudas Así que bajé hasta Río Lempa Para poderla observar mejor Y así poderles compartir estas imágenes La pequeña presa En el gran ador En el gran ador En el eterno En el eterno En el eterno En el eterno De la fortuga Que están allá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¡Tortugas! No veas allá hay dos tortugas ¿Qué es la casa? ¿A dónde? ¡Allá a ver! En aquella tierra Que está allá ¡Allá a ver! 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 También hay lagartos Los cuartos quemados Los cuartos quemados Los hicieron ¿Qué hicieron? Y ahora es de llamar a los soldados Ahí No, esto tiene la gracia de Dios Es verdad que para el tiempo de la guerra En cada poste de esos Un soldado me rieron ¿Qué es verdad? Sí, en cada poste de esos Sí, en cada poste de esos Los soldados ahí murieron uno Allá en aquel otro cerro Vieron otros Murieron otros Ajá Murieron otros Por ahí estaba una trinchera también Murieron otros también Porque el agua la botó No, porque por ahí estaba la caseta Es cierto, me acuerdo cuando estaba chiquito ¿Qué se han mirado? No, no, pero no No, no No, no No, no No, no No, no hay unas, hay otras tortugas, hay otras y vos tortuguita no te vas a bañar, bañate tortuguita conociendo parte de Río Lempa, aquí abajo por la presa, casi de fondo y las tortuguitas creo que ya es el momento de este sismo, hemos recorrido este día desde San Miguel de Mercedes pasamos Potomico y hemos llegado aquí, a Norte de Lizarro Grande si lo veo en otro vídeo por favor suscríbanse también de llegar a los mil seguidores, antes de que termine el año